¡Suscríbete! Liga Argentina, el ex TNA, que ofrecerá, como siempre, un ascenso directo para jugar la próxima temporada, como pasó con Libertades Unchales, campeón reinante de esta división en la temporada pasada, 16-17. En esta, la 17-18, con algunas novedades, pero por lo pronto, con Echagua de Paraná y con San Isidro para dar rienda suelta a una nueva edición. Gabi, buenas noches. Charlie, querido, ¿cómo estás? Gracias, hace 146 días que transmitimos el último juego entre Libertades Unchales y Estudiantes de Olavarría, con el ascenso del equipo de Santa Fe, hace 146 días que no te veo. Pero bueno, acá estamos, empezó nuevamente la Liga Argentina, un torneo que a priori aparece como bastante más interesante que el anterior. ¿Por qué? Porque al lote de equipos que siempre tienen esa proyección para intentar ascender, se le han sumado algunos otros, y digamos que ese pelotón de equipos importantes que quiere ese preciado trofeo de jugar en la Liga Nacional, aumentó. Bueno, puntualmente con el partido de esta noche tenemos a dos equipos bien interesantes. Por un lado, Echagua de Paraná, el equipo local, que a través de la juventud intentará recuperar un poco esa magnífica historia que hay en este parqué. Y por otro lado, el equipo de San Isidro, que es uno de esos equipos que siempre apuesta a presentar un gran equipo con esas intenciones de ascenso que hablábamos. En un rato seguramente vamos a repasar, como decía Gabriel, a los equipos candidatos, a aquellos que pueden sorprender, y a aquellos que, y aprovecho Gabriel, creo que vas a coincidir, y si no, evidentemente es tema de debate, aquellos que van a estar en el fondo de la tabla sin preocupaciones, no es poca cosa estar último o penúltimo, pero el hecho de que no haya descenso en la temporada, eso han estipulado los clubes en la votación en la última reunión para definir cómo va a ser el sistema de competencia de la Liga Argentina. Yo particularmente creo que Gabriel, más aún porque fue jugador y sabe de qué se trata muchísimo más que todos nosotros, no estoy de acuerdo. Esto no significa que uno critique la competencia, que creamos que con un descenso o dos descensos sería muchísimo mejor la competencia por las exigencias que corresponden a la situación. Pero bueno, evidentemente, más allá de eso, insisto, somos muy respetuosos de la dirigencia, en definitiva, tanto los clubes como la asociación de clubes son los encargados. Uno por ente madre, el otro por conseguir el dinero para que sus equipos jueguen, son los encargados de tomar las decisiones, y eso evidentemente siempre lo respetamos. Está claro, más allá de la conformación de los planteles, yo sigo confiando en la esencia del jugador, que todo el mundo va a querer jugar para ascender y el año que viene estar en la Liga Nacional, sobre todo, como digo, desde la esencia del jugador. Bueno, tenemos como siempre, sorteo en todos y cada uno de los partidos que hagamos por Deporte B, desde aquí hasta el cierre de esta temporada 2018-2019. Algo para sortear, algo para regalar, el hashtag es exactamente el mismo que en los últimos años, en este caso, numeral, la Liga en Deporte B. Aparece el graf abajo, numeral, la Liga en Deporte B, hoy tenemos y le agradecemos a toda la dirigencia del histórico, el Chavo de Paraná, la gentileza de habernos otorgado la camiseta oficial del conjunto de Paraná para sortear, entre todos aquellos que, insisto, simplemente citando el hashtag o comentando el partido, sean parte de nuestra transmisión. Bienvenidos a todos, arranca una nueva temporada. Gaby, como siempre, para complementar tu comentario previo, vamos a escuchar la palabra de los protagonistas, en este caso, tanto el técnico de Chavo de Paraná como el del conjunto de San Isidro de San Francisco. Escuchamos a Ceba Torre, a Daniel Beltramo, pausa y venimos con el arranque de Chavo y San Isidro por Deporte B y para toda la República Argentina. Venimos golpeados porque no arrancamos como queríamos, hoy jugamos contra un gran equipo que seguramente va a estar peleando arriba, así que no tuvimos tampoco tiempo para prepararlo porque jugamos el martes, pero de todos modos venimos sufriendo mucho en los rebotes, estamos concediendo muy muchos puntos cerca del canasto y, bueno, la verdad que San Isidro en eso es muy fuerte, así que trataremos de que no nos tomen rebote y trataremos de que no nos anoten en posiciones cercanas al canasto. Pero bueno, sabemos que es una tarea difícil, sobre todo contra este equipo, ¿no? El objetivo del club es ser competitivo, como siempre es estar lo más arriba posible, creo que tenemos jugadores que son potencialmente importantes y los vamos a trabajar para que se instalen en la categoría y otros con experiencia que ya vienen jugando, así que parece que lo importante es ir partido a partido y tratando de ser lo más competitivo posible. ¿Listo? Los objetivos claramente es estar entre los cuatro primeros de la zona norte, entendiendo que la zona norte en general es muy dura y la conferencia centro-norte también lo es, así que la idea es llegar a abril antes de playoff estando entre los cuatro primeros. La mejor forma de arrancar el fin de semana bien a rival es ver cómo se elevan y hacen dos partidazos. Volei en Deporte B, Torneo Metropolitano, Bocaz, Estudiante, Vélez, River. Este viernes desde las 18.30 en vivo y exclusivo. Nos gusta sentirnos bien, tener la mente clara y el cuerpo sano. El Tai Chi ayuda a lograr ese equilibrio. ¡Animate a probar! Buenas prácticas en CSK. Reservá tu lugar. Elegí sentirte bien. Incorporá buenas prácticas a tu día. Arrancar bien una carrera no depende de cómo se despierta el piloto. TC Mouras. Clasificación. Este sábado a las 14.00. En vivo y exclusivo en Deporte B. señores, estamos de regreso. Exactamente dos minutos para que arranque aquí en Paraná, en la cancha de Echahue. Decíamos, en el mítico puta, esta transmisión por la Liga Argentina. Récord de 0-3. No ha ganado hasta el momento en tres presentaciones el conjunto local. Gabi, si te parece. Repasamos el intento de Echahue de Paraná. Estos son los cinco que ponen en cancha el coach Daniel Beltramo. Facundo Toya será el base de Echahue, el escolta Alan Moreno. Pablo Osores ocupará la posición de tres, la de Alero. El ala pivot será David Shepard. Y Joseph Lewis, que lo vi con mucha energía en la presentación, será el centro del equipo. Que dirige técnicamente a quien tenemos en pantalla, don Daniel Pincho Beltramo. ¿Por qué le dicen Pincho? Pincho. Ah, Pincho. Pincho, que fue durante varios años incluso asistente de Rubén Mañano. Cuando Rubén Mañano, luego del 2004, se va a Italia, luego de ganar la medalla de oro, lo lleva como asistente precisamente a Daniel Beltramo. Señores, estos son los cinco del conjunto de San Francisco. Así sale de cancha San Isidro. Nacho Rodríguez Zupi será el base de San Isidro. El escolta Santiago Ludueña. Rodrigo Haque ocupará la posición de Alero. Rodrigo Sánchez, curiosamente en la posición de ala pivot. Y Jace Cambrón, que el año pasado jugara en Unión de Santa Fe. Ocupará la pintura del equipo cordobés que dirige técnicamente Sebastián Torre. De muy buena temporada, Sebastián Torre. La pasada temporada de la Liga Argentina en Oberá. Un equipo sin tanto presupuesto, pero con una gran identidad de juego que terminó siendo, insisto, una muy buena 2017-2018. Estos son los pitos para esta noche, con Raúl Lorenzo, Sebastián Basallo y Francisco Rato. Decíamos sobre San Isidro, como siempre, presentando desde su presupuesto y apostando en la categoría a unos planteles. Y particularmente Gabriel, ya hace dos años que la Liga Argentina tiene como reglamento seis fichas mayores, que a mi gusto son muy pocas, extranjero incluido, que pueden ser hasta dos, y dos fichas sub-23. Y me parece que el caso de San Isidro, en el equilibrio del equipo, en el armado, para jugar mínimo con ocho o nueve, es un caso positivo puntual, porque tenemos como mayores a Rodríguez Zupi, a Santiago González, a Ludueña, a Cambrone como Fraño, a Rodrigo Sánchez y a Germán Ciuto. Y tanto Mauricio Corzo como Rodrigo Hatt, son dos fichas sub-23 de muy buen nivel. Lo importante en esta competencia siempre es tener buenos sub-23. Ahí está la clave en el armado de los equipos, San Isidro tiene dos, veremos cómo se comportan. Bueno, arrancó el juego, buena etapa. Decai Sovín sobre Cambrone para evitar los primeros puntos del partido. Estamos compartiendo la Liga Argentina, primer televisado de esta temporada 2018-2019, junto a Gaby Cocha, en breve seguramente estaremos repasando para todo el 2018 cuáles van a ser los seis televisados que tenemos, insisto, hasta fin de año. Buen pase, ahí falta el perjuicio de Rodríguez Sánchez, había sido pase de gol de Rodríguez Zupi en la acción para que San Isidro, en definitiva, vaya a la línea en busca de sus primeros puntos. Seguramente tendremos la repe, ahí la vemos, para mí fue todo pelota. Ahí la vamos a ver mejor. Mmm, bueno. Joseph Lewis que decía, lo veía con mucha energía, sobre todo en la presentación, arengando a sus compañeros, algo bastante difícil de ver en un extranjero. Esas son las cosas positivas que tienen las personas, sobre todo. Vuelvo a reiterar, un extranjero no es muy común. Mal pase, la pelota se pierde por el fondo, va a ser reposición para San Isidro. Abrazo grande para toda la gente de San Francisco. Ojalá esta temporada, a diferencia de la anterior, que no hemos tenido chance de ir a visitarlos allí, en la provincia de Córdoba y puntualmente, insisto, en San Francisco, tengamos la chance de ir a visitarlos. Rodríguez Zupi. Rodríguez Zupi, mano zurda, a tabla largo, el rebote era para Luis, lo termina ganando Cambrone. Cambrone, Luis, sale Chaué. Joseph Lewis. De Toya va a sacar para Moreno, a pie firme, Hierro. Rebote para Rodríguez Zupi, largo pase y se va Ludenia. Ludenia, a tiempo, buena pausa. Ataca a San Isidro, ángulo cambiado. Haag. Del fondo sale Chaué. Moreno. 1-0. Alan Moreno. Shepard. Frente a Sánchez, 1-1. Largo del tiro, rebote para Cambrone. El último tocar la pelota había sido Alan Moreno. Va a ser reposición de fondo para el conjunto de San Francisco. Interesantes primeros dos minutos del juego. Mucha velocidad. Está claro que los bases tienen esa característica con Rodríguez Zupi y Toya. Pero todos están corriendo y todos intentando convertir puntos fáciles. Rodríguez Zupi, piloto para Rodrigo Sánchez. A pie firme, largo, rebote para Luis. Salico, junto de Paraná, para Mica, Miró Toya. Maré. Maré. Shepard. Frente a Sánchez, línea de fondo. Balón para Toya, ahora Moreno. Rompe Alan, muy cómodo el mano zurda. Anota, señores. Echaue se pone de frente por uno. Hubo un error del bloque defensivo de San Isidro. Todos pegados a sus jugadores. Nadie en la línea imaginaria que siempre tiene que trazar toda defensa en la pintura. Puntos fáciles. Rodríguez Zupi dejó a Ignacio el poste de alto para Rodrigo Sánchez. Corto, otro rebote para Cambrone. Cambrone. Toya. Solechagüe. Toya. Son dos contra dos. Pausa. Y a pensar los 18 que quedan. Osores rompe la línea. En el contexto le saca la infracción a Cambrone. A Cambrone o a Rodríguez Zupi. Ni a uno ni a otro. La falta fue para Haag. Sí. Sí, de Haag. Dos, uno arriba Echaue. A punto de cumplirse el tercer minuto de este primer cuarto. Pelota para Shepard. Toya. Ataca el equipo de Paraná. Toya. Seis, cinco, cuatro segundos para el tiro. Rodríguez Zupi presiona la pelota. Improvisa Toya. Largo. El rebote era para Haag. Sale Ludenia. Balón para Rodríguez Zupi. Cambrone. Haag. Buen pase picado. ¡Cambrone! Guaica la pelota. Y el conjunto de San Francisco se pone al frente por uno. Buena acción ofensiva. Un pick and roll con caída antes de que se produzca el pick. Bien interesante la intensidad de Cambrone. Porque salvo esta acción que quedó muy solo debajo del canasto, las anteriores no tuvo efectividad debajo del canasto. Pero la verdad es que está yendo absolutamente a todas. En defensa y en ataque. Osuris. Ataque a Cháue. Toya. Luis. Frente a Cambrone. Se retira. Anota. Pobre de Cháue. Vos sabés que estaba esperando verlo a Luis. Porque está con mucha energía. Muy activo. Pidiendo la pelota. Arengando a sus compañeros. Vuelvo a reiterar. Bien raro en un americano ver tanta actividad emocional. Y además recién llegó la Paraná. ¿Ah, sí? Porque está debutando hoy. Ah, mira. Hay falta por parte de Pablo Osores. Va a ser la primera para él. La segunda colectiva para Cháue. En este primer cuarto. 6-3 para el cierre del primer parcial del fondo repone el conjunto de San Francisco. Ludenia. Hag. Cachanchut de la esquina. Largo. Otro rebote para Cambrone. Cambrone. Rodrigo. Sánchez. Ataca el Rosarino. Rompi. Descarga. Perfecto para que Cambrone. Deposite la pelota. Tobler de San Isidro. Claro. La intensidad de Luis para ponerse frente a la pelota hace de que lo deje demasiado solo a Cambrone que está jugando muy bien en lo que Don Néstor García llama short corner. Que es ahí en la esquinita de la pintura. Se queda ahí paradito Cambrone. Y aparecen las descargas. Hasta ahora está jugando con mucha más paciencia en el 5 contra 5 San Isidro que Cháue. La realidad es que ambos conjuntos quieren correr y eso está muy bien. Ya metió un cambio. Ya metió un cambio. Se metió en torre. Mandó a la cancha a Mauricio Corzo y lo sentó a Hag. Largo el tiro para Joseph Lewis. Ataca a Ludueña. Ludueña. 5-4 casi promedio ya de este primer cuarto Santiago Matapique al aro. Mirá vos la pizza que metió Ludueña. Pumba de San Isidro. Mejor defendido esta vez por Lewis que se quedó bien atrás conteniendo a Cambrone y al pick and roll. Pero bueno lanzamiento con tablero de 3 puntos. Toya a pie firme. Ni lo dude Gepard. Hierro. Enorme rebote de Cambrone. A una mano y arriba del aro. Antideportiva perfecta. Lo vio justo el juez a Joseph Lewis que tomaba de la camiseta a Cambrone. Línea y posición para el conjunto visitante. Es tremenda la intensidad de Cambrone, Carlos. Está en todo el juego aéreo de San Isidro. En ataque y en defensa. Y esta vez, aparte también, intentando ganarle a Lewis en la corrida por el centro de la cancha. Que es un espacio que ocupan mucho los grandes. Generalmente es ocupado por los grandes cuando los equipos se lanzan al contragolpe. Realmente muy bien el americano de San Isidro. Presente en ambos equipos la intención de correr. Lo dijimos ya en la segunda jugada. Que se nota. Está claro también. Y vuelvo a repetirlo que los bases tienen esa característica. Pero todos tienen que correr y lo están haciendo. Cambrone anotó el segundo. Peloto para San Isidro. Ataca Santiago. Ludueña. Corso. Sánchez. Posteado a poste medio. Ángulo cambiado perfecto. Rodríguez Zupi. Ludueña a 8 metros. Pompá del conjunto de San Francisco. Osores. Es bien interesante la apuesta de Torre. El entrenador de San Isidro de iniciar con Sánchez de 4. Sinceramente nunca lo vi jugar a Rodrigo Sánchez en esa posición. Tal vez alternando alguna vez. Pero no saliendo como un ala pivot. Otra. Toya. Buen pase de Mare. Lanzamiento por dentro para Shepard. Anota a David. Y Cháue se pone a 7. No dijiste nada que anotó con una puerta atrás. Perdón, Cocha. No dijiste nada que anotó con una puerta atrás. Cierto. Tu jugada preferida, claro. Cambrone. Uno contra uno. Gancho. Anota. Hiperactivo. Cambrone. Dobre de San Isidro. Toya. Toya. Mare. Toya. Apertura perfecta al lanzamiento. De Moreno. Largo. Reboto para Rodrigo. Soles Sánchez. Ataque del equipo de Vizionante. Ludueña. 15-6. 3-40 para el cierre de este primer cuarto. Estamos compartiendo la liga argentina por Deporte B. Y para todo el país. Ludueña. Shepard. Mare. Toya. Ataque a Cháue. Facundo. Repic. Buen pase para Mare. Vaya laro, Mare. Osores en su salsa. En. Su salsa. Pumba de Pablo. Habíamos pedido explicaciones a Mare porque no había lanzado. Pero salió bien la ofensiva. Lo vio Justito Osores que tomó un muy buen tiro de 3 puntos a 45. Le tuvo mucha fe al tirador de su equipo. Pero igual era para ir a laro. Vamos a dejarlo así. Cambrone. Corzo. Todo red. Pumba de San Isidro. Pumba de San Isidro. Ataque a Cháue. Osores. Mare. Toya. Toma. Siempre Facundo. Mal pase. La pelota rosa en esa defensa. De Corzo. Va a ser reposición de fondo para el conjunto de Paraná. Con. 8, ¿no? Para el tiro. Sí, señor. 8. Y a la cancha el revulsivo de Sustovic y el asesino de Nech. Sustovic. Mare. Shepard. Quedan 4, chicos. 3, 2 segundos. Pablo. 1. Pablo. Bueno, el tiempo. Nunca supo Soles que quedaba tan poco tiempo para la posición. Va a ser reposición de fondo para el conjunto de San Francisco. Bueno, ese tipo de distracciones, de no saber cuánto tiempo resta, generalmente se pagan caro porque tiene mucho impacto psicológico. Está bien que el juego recién acaba de comenzar, pero y la temporada recién acaba de comenzar. Juan Ignacio, Rodrigo, Sánchez, Corzo, rompe la línea, dos pasos, anota y el conjunto visitante trepa a 20. Sustovic. 29. Sustovic. Nech. El ex Viedma rompe por el fondo, buen pase. Mare a contrapié, rompe la línea, extra, extra, lindo todo. ¿Y quién tira? Bueno, falta. ¿Te pareció? La verdad es que no. Pero el árbitro estaba bastante más cerca que yo. Ahí la vamos a ver. Fue raro el cobro porque ahí el que más sabe en la producción mundial sobre básquet, que es nuestro querido comandante Marco, dice que lo tocó con el brazo. ¿No es así, Marco? Será. Bueno, las dos cosas recién interesantes por velocidad e intensidad. Cómo se pasó la pelota con dos extras, el conjunto local. Y también es muy valorable como con la misma intensidad la rotación siempre se llevó el tiro. San Isidro recuperó, exactamente. Faltó sobre todo a Sheppard el lanzamiento. Pero también cuando la pelota viene muy rápido, muy viva, buscando el pase extra todo el tiempo. Muchas veces es como difícil tomar esa determinación. Rodrigo Sánchez incómodo, largo, rebote para Sheppard, sale el conjunto de Paraná. Minuto 35 para el cierre de este primer cuarto, balón para Sustovich. Eugenio Sheppard, pausa y aro. Largo, rebote para Cambrone. Luguenia. Nueve la diferencia. Corso. Pantalla de Cambrone que se abre como cuatro. Corso, mal pase, igual a tiempo por el fondo. Atrapa y anota. Fidel Ponce, toble de San Isidro. Muy interesante el ingreso de Corso a la cancha. Aportando en este caso asistencias, pero también mucho de la parte ofensiva con lanzamientos, penetraciones. Buen ingreso. Nech, se retira. Hierro, rebote para Fidel Ponce. Esa hay conjunto visitante. Once y máxima. La diferencia ya en epílogo de este primer cuarto. Numeral, la liga en Deporte B para que todo el mundo participe por la camiseta de Chávez de Paraná. Corso. Corso, Cambrone. Corso. Buena defensa. Para mí caminó. Sí, señor. Paso por parte de Mauricio. Hacer reposición de fondo defensivo para Chávez. Tengo una pregunta, Carlos. Alexis Nech. ¿Cuántos años jugó en Viedma de corrido? Más o menos. Lo averiguamos. Lo averiguamos. Unos tres cuartos. Varios, sí. Sostovic. Últimos 25. Eugenio. Alexis Nech. Pelota abajo para el posteo de Shepard. Infracción de Fidel Ponce. Interesante la movilidad de Shepard. Jugador que tendrá dos libres. Para checar la ventaja de 11 que tiene San Isidro a falta de 20 segundos. Decía, bien interesante la movilidad porque se ha posteado. Ha salido a 7 metros y medio a poner cortinas con caída. Se frena en el tiro libre. Tiene mucha movilidad en la pintura. Y aparentemente, por cómo se lo ve, por la confianza que tiene para lanzar, mucha efectividad con el lanzamiento exterior. Del fondo sale Isidro. Últimos 20. Echagüe tiene falta para dar, Gaby, ¿no? Una. Ludoña. Di la diferencia. Santiago. 10. 9. 8 segundos. Lo rompe a Nech. Falta el tiro. Vio la línea el conjunto de San Francisco. Es un riesgo en la defensa quedar de costado ahí como quedó Alexis. Porque intuitivamente el jugador estira los brazos. Quiere contenerlo de alguna manera a su atacante. Y ahí es donde se provocan este tipo de foul. Y a mi juicio, Gaby, en el momento en el cual ya Ludoña estaba rompiendo la línea de tres puntos, falta. Tenía para darla. Claro, porque quedaba... Quedaba un foul para... Es verdad. El segundo para Santiago por dentro. Puntos para... San Isidro. 12 de la diferencia. Tiempo de sobra para ir de lado a lado de buscar una buena selección de tiro para Echagüe. Veremos si lo consigue. Sale Echagüe. Sustovich. Nech. Alexis. Doble y falta. Pecó de impetuosos, San Isidro. Quiso ir a buscar demasiado. De ir a cerrar demasiado los caminos arriba. Tal vez un poquito más de contención. Faltando tan pocos segundos sabiendo de que Echagüe estaba apurado por lanzar. Pero bueno, forma parte del riesgo. Muchas veces uno analiza este tipo de situaciones como error. Pero también hay que asumir un riesgo. Y sobre todo al cierre del último cuarto que se pueden tomar esos riesgos. Bueno, tiro de premio para Nech. Pelota rumbo al canasto. Adentro, punto para Echagüe que descuenta. Dos segundos para el cierre. Ludueña de lado a lado. Señores, ha terminado este primer cuarto. Llegó a tener 12 de máxima. Pero se va 9 arriba el conjunto visitante. 24 para San Isidro de San Francisco. 15 para Echagüe. Pausa. Y ya estamos de regreso con la Liga Argentina. Vida por Deportes B y para todo el país. Lo mejor de este viernes no es que termina la semana. Que termina en las reuniones, obligaciones o despertarse temprano. Este viernes hay fútbol. El pase está, el pase al medio viene, ¡gol! ¡Gol! Federal A en Deportes B. Este viernes a las 16, en vivo y exclusivo, en Deportes B. ¡Oh, no! ¡Tres dos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Para el comienzo del segundo cuarto entre San Isidro y Echagüe, bien interesante el planteo de San Isidro de querer salir y correr, pero acá está la clave de alguna manera, la intensidad que le puso su extranjero. Cambrone estuvo en los dos sectores de la cancha jugando, como dije, en el aire. El resto en el piso, Cambrone en el aire y haciendo jugadas como esta, se ha llevado de alguna manera esta ventaja de nueve puntos que goza el equipo visitante. Mucho tuvo que ver el extranjero que tenemos en pantalla. Agradecimiento de la distancia para el coach Diego D'Andrea, que nos comenta que Nech estuvo tres temporadas consecutivas en el Deportivo Viedma, así que Diego, muchísimas gracias. Señores, segundo cuarto en marcha, pelota para San Isidro, Sánchez. Balón abajo para Féder Ponce, después de medio, empuja, arrastra, anota y saca la falta. Algo llamativo, Carlos, tal vez no llamativo, sino cambiaría la palabra por necesario. La rotación que impuso Torre ya desde el primer cuarto, que creo que debe haber utilizado 11 jugadores. Si no son 10, son 11. Y saca en el segundo cuarto a Santiago González, que no está de más decir que el año pasado se rompió los cruzados de la rodilla. Un jugador súper importante para cualquier equipo en la categoría. Decía que Torre ha movido el banco y ha mantenido la intensidad de su equipo. Un poco la explicación de la ventaja que lleva San Isidro también pasa un poco por ahí. Muy interesante Corzo, Carlos, muy interesante. Puntos de Corzo de contragolpe, ataca Sustovic. Eugenio, 2-8-1-5, máxima de autoriza para San Isidro. Sustovic en 45, golazo. Pomba de Cháue. Luzguenio, 2-8-1-8. Luzguenio, Feder Ponce, Sánchez, González. Se apresenta Corzo, postre alto, otra vez Santiago, sin tiro. Falta de Feder Ponce. Bueno. Moreno. Me gusta escuchar lo que dicen los entrenadores, por eso el silencio. Osores, Nech, falta de Ludueña, Gaby, ¿no? Sí, falta de Ludueña sobre Sustovic. Hay muchísima intensidad en la línea de pase en el perímetro. La mayoría de los jugadores, los tres perimetrales y en algún momento cuando el ala pivote sale lejos, hacia la línea de tres puntos, hay mucha línea de pase. Están muy intensas las defensas. Sustovic con la pilota, rompe y descarga. A contraje Moreno, falta de Ludueña. Y si es de Ludueña, es la segunda consecutiva y no sé si no es la tercera, Gaby. No, no, es la segunda. Ah, ok. Y ahí otra vez el riesgo que tiene la línea de pase, ¿no? Desbocarse como lo hizo Ludueña por querer recuperar. También es importante la paciencia ofensiva. Moreno. Sustovic. Ataque Chávez. Sustovic. Moreno. Ángulo de pase para Pablo. Contra Rodrigo. Se presenta Moreno. Alan al aro. Hierro. Rebote para el mismísimo Moreno. Se retira. Anota. Y Chávez se pone a ocho. Rodríguez Sustovic. Fede Ponce. Fede Ponce. Falta. Bueno, si ambos equipos mantienen esta intensidad defensiva, pueden pasar dos cosas. O se van a ir todos por fule. O esto va a ser un partidazo. Porque mantener esta intensidad durante 40 minutos más allá de la rotación es muy difícil. Hasta ahora es muy alta. Pero también la rotación, de alguna manera Beltramo entendió la propuesta de Torre y le empardó de alguna manera lo de la rotación. Ambos entrenadores se están poniendo y sacando muchos jugadores y justamente por eso es que la intensidad no baja. Y corregime Gaby, pero me parece que el ingreso de Sustovic le dio verticalidad a un Echávez que con Toya jugaba más para los costados que para el aro. Sí, más, exactamente, como más central todo, intentando romper, pero más por el medio de la cancha. Y el segundo para Fede Ponce. 148 para el cierre de este primer tiempo. Por fuera. Rebote para Echávez que sale precisamente. Con Sustovic. Mare. Osores. Osores. Mare. Nech. Siete y medio. Alexis. Uno contra uno con bola al piso. Rompe y descarga más acá para Lois. Dos pasos al aro. Rebote para Santiago González. Rodríguez Zupi. Sale San Isidro. Rodríguez Zupi. A la carrera Corso. Corto. Rebote para el mismísimo Mauricio. Corso. Sánchez. Rodrigo. Como puede. Define Mare. La manda para el costado. Va a ser reposición para San Isidro. Pero con cinco segundos para el tiro. No hay tiempo muerto de Sebastián Torre. No sé si es el primer timeout del partido. Lo que hace es el primero. Y sí. Es el primero del partido. Y vuelve Torre a insistir con la rotación porque ya estaba preparado Giuto para entrar a la cancha. Creo que ha utilizado a todos los jugadores En 13 minutos de juego Lo escuchamos Déjense dirigir Déjense dirigir No hay cambios castigos Lo que se entrena Lo tenemos clarísimo Cuando alguien no entra dentro del grupo selecto Significa que se le puede recortar Significa Que podemos tener un pasaje por detrás No que no se presione el balón Siete segundos Cinco González González Sánchez Ciuto ¿Quién está? ¿Quién está? Mauri Juan Zupi Doble cortina Rodrigo Doble cortina Rodrigo Santi González Quedaste acá Entra la pelota Rodrigo Tenemos cuatro segundos Para que tire Zupi acá Ok Rodri Si no puede pasar Mucha gente nos escribe Carlos Contándonos que Alexis Nech jugó tres años en el depo Vietma Y aprovechamos para saludar a un montón de gente que nos está escribiendo Damián Baigorria Diego de Andréa Juan Colmedo De Caruso Walter Borrigo Pablo Mazzitelli Iván Acosta Muchísima gente comunicándose Muchas gracias a todos Giro corto para Sánchez Rebote para el Chau De Luis Para que saque Sustovich Eugenio 28-20 Sustovich Zipper para sacarlo a Pablo Osor Rompe por izquierda Apertura Otra vez Eugenio 10-9 8 segundos para el tiro Sustovich Buena defensa De Rodríguez Zuppi Muy bueno Sustovich Rodríguez Zuppi Ataca Sánchez Rodríguez Zuppi Pantalla Pausa Y aro Amo ese tiro Tom Desde el conjunto cordobés Hermoso el gol de Zuppi Pero mucho mejor su defensa Todo el tiempo entre el aro y el jugador Siempre intentando defender con el pecho Excelente Largo el tiro para Joseph Lewis Flojito Lewis, ¿no? Por lo menos por ahora Juan Ignacio Rodríguez Zuppi Corzo Ángulo de pase perfecto para González Falta La ayuda por parte de Mare A la línea en conjunto visitante No dejo de asombrarme de lo expresivo de Lewis Lamentándose por el error de no haber convertido cerca del canasto Bueno Seguramente Se lo ve muy joven Ya vamos a averiguar cuántos años tiene Pero Con la energía de querer mostrar, ¿no? De querer hacer bien su trabajo Veinticuatro tiene Lewis Dos metros seis para él El segundo para Santiago por dentro Punto para San Isidro Once la diferencia Para el conjunto de Sebastián Torre De fondo sale Toya Shepard Shepard Para completar Carlos Más allá de la velocidad de Toya Que es Un jugador bajo con mucha velocidad Fue excelente la lectura que hizo Leyó a su defensor Que sabía que iba a salir para el sí Pero arriba Dio un paso para atrás Se fue a la línea de tres puntos Y pudo lanzar solo Muchas veces La velocidad con la lectura No van tanto de la mano Si uno puede leer a velocidad Es todo mucho mejor ¿Le quería explicar a la gente Que es un zíper? Sí No es tan complicado Generalmente Es un juego en caja Se pone a los dos grandes Sobre el tiro libre Los dos chicos Se ponen enfrentados Pero en la parte baja De la llave El base viene Picando la pelota Hacia el costado Cuarenta y cinco Y empiezan a subir Con una cortina de los grandes Indirecta Indirecta exactamente Que están en la línea de tiro libre Es difícil explicarlo desde acá Pero Es una jugada bastante común Que se utiliza Tanto o casi como el flex Tiene que ver con la movilidad Para que los jugadores Tengan movilidad Y encontrar lanzamientos O de dos puntos O de tres puntos De los tiradores Que están ahí abajo Esperando que los grandes Lo cortinen Mientras tanto Hay más información Para el boletín De Rodríguez Zup Y Juan Ignacio Anota dos puntos más Para que el conjunto De visitantes Se ponga dos arriba Hay un pibito Que juega muy bien El Cipro Que se llama Basilis Spanouris Muchachos No pasen la pelota Y se vayan Lo mismo que le dije Moreno Pasan la pelota Y se van ¿Para qué se van? Pasen la pelota Y quédense acá Quédense acá Para ver Que hace su ayuda Y si no Que ayude otro Porque nunca lo liberamos A David Porque nosotros O se vienen para acá Y nos chocamos Paso la pelota Y me muevo Vos fíjate Que el partido Está controlado La diferencia Son los errores Que cometemos Hacemos full De boludo Te dormís Hablamos de defender Acá Y te pasan Como un poste Pero insisto Muchachos Cuando pasa La pelota Interior No se vayan Ni se corran Para acá Porque achican La cancha Juntan Dos jugadores Y no tiene salida Del balón Quédense 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 De este lado ¿Estamos? Pero el partido Está bien Defensivamente Ellos no pueden jugar Nos hacen goles Por tamaño Por errores Nuestros Pero no No nos están Dominando Hablábamos De una situación De lectura De Toia Lo que pide Beltramo Tiene que ver Puntualmente Con eso Pasarle la pelota Al grande Desde 45 grados Algo que Muchas veces No es tan simple Aunque así lo parece Y a partir de ahí Empezar a leer Generalmente El atacante Tiene que tomar La espalda De su defensor Por eso Es lo que pide Beltramo De leer la acción Antes de cortar Entonces la diferencia Pasado por medio Del segundo cuarto Ataque Chávez Mare Cambia de dirección Dos pasos Rebote arriba Para Santiago González Buen primer pase De González Rodríguez Zupi Y Rodrigo Sánchez Dobre de San Isidro Eso lo hace muy bien Rodrigo Encontrarse a cancha abierta Y intentar definir Acciones rápidas Es lo mejorcito Que le ve a Rodrigo Hacer Nech Pablo Ataca Osores Lo saca fuera De la pintura A González Rebote para Rodríguez Zupi Sale San Isidro Rodríguez Zupi Corzo Juan Ignacio Corzo Santiago González Ocupa espacios Corzo Mauricio Todo Red Pumba de San Isidro Excelente la entrada de Corzo Excelente la entrada de Corzo Porque A la velocidad que le imprime Rodríguez Zupi Él le pone paciencia Tranquilidad Vio que no había ventaja Se puso a jugar Cerca del canasto Con Santiago González Y a partir de ahí Vino su lanzamiento De tres puntos Lo escuchamos nuevamente Abeltramos Salimos del minuto Diciendo que está controlado Vamos y le damos tres veces La pelota Para que no hagan goles Dejen de hinchar los huevos Después ¿A quién le vamos a pedir, loco? Venimos acá No sé Perdimos diez segundos Para armar el sistema ¿Qué carajo me importa Si es zona o hombre? ¡Ataquen! Ataca el primer sistema Y punto Después lo acomodamos Pero no podemos perder Y hacer cualquier cosa Después venimos acá Lo marcamos Lo sacamos a Te marca González Perfecto Penetralo Derraste No pasa nada Eso no es el problema Pero no le podemos Entregar la pelota El partido controlado Va, controlado No estamos Vamos a superar Hay todos errores nuestros No hacen nada ellos Para ganarnos Nada Se le entregamos nosotros El partido Vamos muchachos Vamos Por lo menos que nos supere Por lo menos que nos supere Intentando Tocarle un poco El pulmón ¿No? Del tramo A sus dirigidos De De hacerles notar Que los errores propios Son los que han llevado El juego A esta ventaja De 17 puntos Prestar más atención En eso E intentar romper Esta zona Que propuso Torre Y que la lleva Al matchup Casi Nech Ataque al Chau Lindo Pasa el corte Por el fondo No pudo definir Solo Osuárez Rebote para González Sale El conjunto El conjunto Córdoba es Rodríguez Zupi Últimos 3.45 Sánchez Rodríguez Zupi Atrás para Corzo Jane On you Corzo Tímido Bomba De San Isidro Y el aporte En el 5 contra 5 Si algo le faltaba Corzo Era eso Tremendo A los que la zampa Toya Ataque al Chau Facundo Rompi Descarga Perfecto Mare De la esquina Contra pie Finta Pase Pablo Rebote para San Isidro Sale Rodríguez Zupi Rodríguez Zupi Ciuto Juan Ignacio Lindo Pase Uno más Sánchez Sánchez Uno contra uno Rompe muy fácil La línea Esto es un Recital El conjunto De San Francisco Se pone arriba Por 22 puntos Sólido San Isidro En todas las partes Del campo Defendiendo En este tipo De acciones Con cambio Muy bien El equipo Cordobés Osores Nech Alexis Todo red Doble de Chau Rodríguez Zupi 45-25 Tampoco cerrándose Este segundo cuarto Estamos compartiendo La línea General por Deporte B Y para todo el país Sánchez Rodríguez Zupi Cara a cara Con Todia Ahora con pantalla De Santiago Cae González Apertura Ciuto Falta técnica Ciuto Sí señor Por simular Falta técnica Ciuto Eso en básquet Se llama Flopping Para la gente Que no entiende Lo que está pasando Es intentar Simular una acción El juez Se da cuenta De la situación Que está simulada Y le cobra Un técnico Al jugador 20 puntos De distancia Decía Mucha solidez De parte Del equipo De San Francisco En la mayoría De los sectores De la cancha Ha bajado Un poco Después de esta diferencia La intención De correr Y se han plantado Más En el 5 contra 5 Pero el bueno De Corzo Se ha encargado De lastimar Esa situación Nech La diferencia Bajó de 19 Pilota para Facundo Toya Ataque Chau Toya Cambio Queda parejado Con Corzo Y con 6 segundos Para el tiro Siempre Toya Lendo Pase de Facundo Anota Gepard Obvio de Chau Que se pone a 17 Simplemente No se comunicaron Los jugadores De San Isidro Quedó demasiado Solo Gepard debajo Del canasto Después de una cortina En la parte alta De la llave Corzo Auricio Corzo Dos pasos Falta el tiro A la línea San Isidro Completo Corzo Completo Completo Porque Hace este tipo De cosas Después de haber Lanzado Y convertido Lo primero Lo primero que hace La defensa Intuitivamente Es querer salir A defender El lanzamiento Porque está efectivo Porque convirtió Y él Leyendo muy bien La situación Va para adentro A ganarse Los lanzamientos En este caso Pero a intentar Tirar una bandeja Cerca del aro Para quien la mete De tres puntos Como ley Como ley primera O como principal virtud Y sabe poner la pelota En el piso Es una situación Que le hace dejar De ser netamente De rol Para ser un poco Más completo Como jugador Saber jugar Con la bola Al piso Para ser un jugador Ofensivo Exactamente Toya 1.20 Palón para Pablo Osores Osores Nech Falta de ataque De mare En el indirecto Va a ser reposición Para San Isidro Tengo una invitación Para hacerlo Cocha A ver Si me acompaña ¿Conoce el club Olimpia Aquí en Paraná? La Rioja El 100 Para ser exactos La Rioja 1.53 Es un tremendo Restobar Muy buena comida Todo casero Así que pos partido Lo invito A comer ahí Al sitio De Javi Rosso Aparte tiene Una de las vistas Más maravillosas Que puede tener Un comensal Que es Una cancha de basque Al lado Mirá que lindo Pensé que iba a decir El río O el mar No Para qué Bueno mar aquí Imposible Si tenés una cancha De basque Para qué querés río Bueno Qué romántico Hay falta frente Contra En verdad Rodrigo Sánchez A toda la familia De Rodrigo allí en Rosario En el barrio Echesortu Y del club Echesortu Un abrazo grande Muy buena gente Amo a la mamá De Rodrigo La conozco Hace muchísimo tiempo Cuando Rodri En el chesortu Jugaba en En ese momento Preinfantiles De hoy infantil Actual sub 13 En diferentes selecciones De Rosario y Santa Fe Y yo lo cubría Más de una vez Me han llevado Los padres de Rodrigo Para ver Diferentes partidos Bueno Después de esta noche Con lo bien Que está jugando el nene Llevale un babero A la mami Bostoya Último minuto Piloto para Pablo Osores Nech Alexis Pausallaro Hermoso Bien de tirador En el rostro De Cambrone Pumba de Chaué Dentro de El desconcierto Más que nada Por el tanteador Que se presenta Adverso Para el equipo De Chaué Nech Es Lo más clarito Que tiene El equipo De Paraná Luz venía Corzo a pie firme Largo Rebote precisamente Para Rodrigo Y falta En perjuicio De Sánchez Por parte de Osores Otra vez A la línea Y al Rosarino Acá la gente Que nos sigue Que está mirando El juego Y que Nos manda mensajes Todo el tiempo Nos dicen O me dicen Mejor dicho De que Rodrigo Sánchez Ha ocupado La posición De cuatro Muchas veces Sinceramente Debo reconocer Que no lo sabía Todas las veces Que lo hemos transmitido Siempre Jugó en la posición De tres Tiene físico Para jugar En la posición De cuatro La verdad Que tiene físico Pero Considero Que lo mejor Que hace Rodrigo Es tener la pelota Cancha abierta Realmente Es un tren Y eso lo hace Cuando juega En la posición De tres A Tekechá O Etoña San Isidro Sin falta para dar Nech Que ya está Encendido Anexis Siempre Nech Entre piernas Cambia de dirección Que pedazo de golazo Metió Nech Doble de Echagüe Golón Diez Nueve Ocho Echagüe Sin falta para dar Siete Seis Santiago Lodueña Pausa Pantalla Y Santi A tiempo Largo el tiro Rebute para Cambrón Y señores Suena La chucharra Ha terminado la primera mitad Dominio De punta a punta Para el conjunto De San Francisco Cincuenta Para San Isidro Treinta Adres para Echagüe Estamos compartiendo La Liga Argentina En vivo Para todo el país Por Deporte B Hacemos una pausa Al regreso Coches te explica El motivo del porqué Estos 17 de diferencia Entre la visita Y el local Ya venimos La mejor forma de arrancar el fin de semana bien arriba Es ver cómo se elevan Y hacen dos partidazos Volein en Deporte B Torneo Metropolitano Boca Estudiante Vélez River Este viernes Desde las 18.30 En vivo y exclusivo En el rafting Logré encontrar Libertad Tranquilidad Paz Conexión con el río Amigos Hacemos todo juntos Somos como una familia ya Y a mí el rafting me dio todo Es un estilo de vida El rafting El río Era un deporte Que el primer día que lo conocí Me quedé enamorado de él Siempre estamos ahí Remándola Bocceo Bocceo En Deporte B Arrancar bien una carrera No depende de cómo se despierta el piloto TC Mouras Clasificación Este sábado a las 14 En vivo y exclusivo En Deporte B Conexión 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 Apostate que Suárez se vaya también Nos van a echar del taller ¿Qué taller ni qué trabajo? ¿Y los colores? ¿Y el club? ¿Para qué trabaja uno Si no es para ir el domingo A romperse los pulmones En las tribunas Hinchando por una idea? ¿O es que eso no vale nada? El fanático, digo ¿Pudo haber sido un hincha normal Antes de llegar a fanático? ¿Vos decís que ya viene de Ya es una cabeza distinta? Lo que pasa es que el fanático No solamente Tiene una estructura propensa A la agresión Digamos, más que natural Sino que el fanático además Está metabolizado por un entorno Por el fanático ¿Cuánto es más fanático? A través de la voz del otro A través de identificación con el otro A través cuando forma grupo De agresión sistematizado ¿Sabés? Y ese grupo en general Como casi todos los grupos Casi todos los grupos Cuando son masa O son multitudes No opera la razón El fanático opera Con bajo nivel de racionalidad Opera más bien Con el alto nivel de emocionalidad Que tenemos los seres humanos Lo mejor de este viernes No es que termina la semana Que terminan las reuniones Obligaciones O despertarse temprano Este viernes Hay fútbol El pase está El pase al medio Viene, gol ¡Gol! Federal A en Deporte B Este viernes a las 16 En vivo y exclusivo En Deporte B La mejor forma de arrancar El fin de semana bien arriba Es ver cómo se elevan Y hacen dos partidazos Volei en Deporte B Torneo Metropolitano Boca Estudiante Vélez River Este viernes Desde las 18.30 En vivo y exclusivo Señores Estamos de regreso Desde Paraná A toda la gente Del Marantzuitan Towers Un hotel realmente de lujo Muchísimas gracias Cada vez que venimos En su momento Por la Liga A Ahora en este momento Por la Liga Argentina A esta ciudad Siempre paramos En el mismo lugar Es realmente un lujo Así que para toda la gente Que compone La mesa ejecutiva Del Marantzuitan Towers Muchísimas gracias Como siempre Gaby 17 la diferencia Para el conjunto De San Francisco Que ha sido Largamente dominador Durante los primeros 20 minutos Si, fue dominador Por varios motivos El principal Creo que Tiene que ver Con lo que Su entrenador propuso Que fue Mantener una intensidad Que tal vez Bajó en los últimos Tres minutos Del segundo cuarto Pero que la mantuvo En base A una rotación Bien poderosa Decíamos que Con 13 minutos jugado Ya había usado A casi todo su plantel Y lo bueno De toda esta situación Y mala noticia Para Chávez Fue que la mayoría De los jugadores De San Isidro Rindieron Adentro de la cancha Hicieron lo que Tenían que hacer Dentro de los destacados Hablábamos sobre La intensidad de Cambrone De estar En las dos pinturas Jugando con muchísima intensidad En el segundo piso De la cancha Jugando bien en el aire Pero el que De alguna manera Marcó la diferencia Fue Mauricio Corzo Con penetraciones Con lanzamientos externos Jugando muy bien El 5 contra 5 Dándole esa tranquilidad Que siempre necesita El contragolpe Y que furiosamente Le pone Rodríguez Zupi Y por el lado de Chávez A prender las alarmas En la parte defensiva 50 puntos Son un montón Le convirtieron 24 puntos En el primer cuarto 26 en el segundo Está proyectado Para 100 puntos Si quiere tener Alguna chance En este juego Tiene que Intentar Convertir Esos lanzamientos Cortos Que erró Pero por sobre Toda cosa Sobre todas las cosas Ponerle mucho ímpetu A la defensa Que es Donde está fallando Muchos aciertos De parte de Alexis Nech Que entre todo Esta locura Que propone Chávez en el ataque Fue el más calmo Y el que mejor rindió A la hora de lanzar Hay varios equipos buenos Largos algunos Cuando digo largo En la Liga Argentina Son 8, 9, 10 jugadores Como máximo Pero me da la sensación Que particularmente Este equipo de San Francisco Además de esos Detalles a modo de virtud Tiene mucho reparto De goleo Desde varias posiciones Desde toda estedría Y son muy claros En el reparto De balón también Es un equipo Que se pasa bien la pelota Que selecciona bien los tiros Y que no es egoísta Y eso para el comienzo De tiempo Ahora me parece Gaby que es alto Altamente positivo Sí, sí Y está muy bien balanceado No solamente En eso que decís vos Carlos Que tiene que ver Con el reparto Del juego Sino también Con todo lo relacionado Con la altura De su equipo Juegan una defensa De cambio Que es muy difícil De romper Porque están todos A la misma altura Y todos cambian con todo Bueno, números De la primera mitad Bien Para Echagüe Bueno, ahí tenemos El 33 a 50 A favor de San Isidro Tiros de campo 12 de 27 Para Echagüe 16 de 32 Para San Isidro El porcentaje en dobles 11 de 21 Para el visitante 8 de 17 Para el local 4 de 10 En triples Para Echagüe 5 de 11 Para San Isidro Rebotes Y acá Empiezan las diferencias Casi doblegado El equipo de Echagüe En los rebotes Estuvo muy bien San Isidro En ese rubro Y las asistencias 8 a 5 De alguna manera Bastante parejas Como para Este primer tiempo Gaby Recordemos a toda la gente De hecho ya son muchos Los que están participando Que tenemos la camiseta De Echagüe de Paraná Camiseta Y en este caso A modo de yapa ¿Se usa yapa todavía O es un poco antiguo? Muy de los 80 De los 90 Bueno Pero se entiende Cazaca oficial De Echagüe de Paraná La gorrita Del equipo A ese hashtag Numeral La Liga En Deporte B Están todos invitados Durante el tercer cuarto Y hasta el promedio Del último Donde cerramos el sorteo Y antes del cierre De transmisión Estaremos dando a conocer Dando a conocer Digo Quien es el ganador De la casaca Y la gorra Pausa ¿Te parece? Vamos, vamos Ya venimos Lo mejor de este viernes No es que termina la semana Que terminan las reuniones Obligaciones O despertarse temprano Este viernes Hay fútbol El pase está El pase al medio Viene Gol ¡Gol! Federal A En Deporte B Este viernes A las 16 En vivo Y exclusivo En Deporte B La secundaria La terminaste Sí, sí, sí La terminé En tiempo Y En tiempo Este Ser argentino Gana Garpa siempre Ajá En cualquier lugar del mundo Chicos digan Que son argentinos Aparte vos tímido No sos Yo soy sí tímido Acá tenemos que hablar Porque hay cámaras Igual lo está haciendo Bastante bien, ¿no? Vamos ¿La conociste en Tinder A tu novia? Sí Te diste de baja Por supuesto Obviamente no Tengo más Ella también se dio de baja Asumimos Yo no la encontré más Así que Por ahí intento Ver Qué otro interés Por eso la radio Por eso la quinesología Era como que Me llegaron Se viene nuestro programa Les aviso a todos Sin duda Ya está Ya esto Ya encontramos Equipo Mixto Ya listo Equipo Mixto Segunda temporada Capítulo estreno Este viernes a las 22.30 En DeporTV 3-0-5 para el final Bola para Meguino Tubal por la izquierda Gran definición A tabla Señores A Meguino A tres puntos de ganar Seis la diferencia Para el conjunto De la provincia De Córdoba Y Villa María Es un deporte muy mental El remo Todo depende de mí En el agua La cabeza es fundamental Por eso es tan importante El entrenamiento Y el entrenador El remo es un deporte De mucho detalle De mucha técnica Hay que darle mucha importancia A la postura La extensión de los brazos A como la pala va por debajo del agua A la propulsión Tener la cabeza o el cuerpo erguido Y la respiración influye Es mi primer juego paralímpico Es una gran responsabilidad Representar al país Voy a entrenar duro Voy a dejar todo lo que pueda En el agua La discapacidad para mí No es un problema No es un impedimento La silla de ruedas La llevo en el culo Y no en la cabeza La mejor forma De arrancar el fin de semana Bien arriba Es ver como se elevan Y hacen dos partidazos Volei en Deporte B Torneo Metropolitano Boca Estudiante Vélez River Este viernes Desde las 18.30 En vivo y exclusivo Señores Estamos de regreso 50 para San Isidro 33 para Echago de Paraná Vamos a repasar Gabriel Si te parece Algunas imágenes De lo que ha dejado Durante la primera mitad Viniendo del banco Un Mauricio Corzo Intratable La verdad que sí Hay formas y formas De meter puntos Mauricio convirtió Tres lanzamientos De tres puntos Tres lanzamientos De dos puntos Con 100% de efectividad Y convirtió Lanzamientos libres Dos de dos Una cosa es Convertir puntos Porque te quedan O porque Corriste uno contra cero O porque aprovechaste oportunidad Y otra cosa es hacerlo Con tranquilidad Sapiencia en el momento justo También hay que tener en cuenta Que San Isidro Nunca estuvo trabado En ofensiva Pero Esos poquitos momentos Que jugó cinco contra cinco Y que De alguna manera La ofensiva se ensució Apareció Corzo Para irse En una primera mitad Con 18 puntos Una Una primera mitad Realmente extraordinaria De este Jugador Su 23 Habíamos hablado de eso ¿No? Exactamente De que era uno de los grandes beneficios Que tenía Para hacerlo Bastante largo Y con lo que significa Eso En el día de Argentina Sebastián Torre Aprovecho A una social Porque en el día de hoy Primero de noviembre Está cumpliendo años Mi suelo Que es Por escándalo El mejor asador De la historia De la humanidad Así que Chingo A Barzo Grande Feliz cumpleaños Vamos a Vamos a A probarlo Chingo es Chingo Pero Tiene competencia Tiene competencia Con mi tío Con mi tío Dito Apa Sí, sí Que es el mejor asador De corderos Del mundo mundial Bueno No hay nadie Que se le acerque Pero Respeto ¿Eso es en Comodoro? Sí, sí Ah, en Comodoro Hacemos Hacemos norte Hacemos norte sur Y listo Hacemos Bueno Arranca el tercer cuarto Osores Toya Nech Luis Shepard Los cinco Que pone en cancha Daniel Beltramo Se va a estar Todo remanda A Rodríguez Zupi Ludueña Dupla Recontra picante De hecho Hac Sánchez Cambrone Que si no recuerdo mal Me parece Fue el quinteto inicial ¿No? Sí, sí Fue el quinteto inicial Bueno señores Arrancó El tercero peloto Para Chaué Toya Nech Alexis Buena defensa De Cambrone Apertura de Toya Para Jepard Y más allá Pablo Osores Osores Falta de Ludueña Intentando En esta primera defensa Mantener la intensidad El equipo de San Isidro Y lo ha sentido El equipo local ¿No? Bien San Isidro Está viendo Con 17 puntos Golazo Que con 17 puntos Por delante Hay que salir a jugar De esta manera Para Intentar que no haya Ninguna cosa rara En el juego Ludueña Rodríguez Zupi Ataca Sol Isidro Rodríguez Zupi Jag Sánchez Poste medio Frente A la defensa De Jepard Empuja a Rodrigo Buen paso al corte Se le escapa la pelota A Cambrone El último Tocarla había sido Onetsch Va a ser de posición De costado ofensivo Con 4 para el tiro Para el conjunto De Torre Luis está en cualquier lado Cambrone Esta no la metió Porque no la agarró Pero Ya recibió solo 3 veces Rodríguez Zupi Corto Cambrone Finta Boica la pelota Y el conjunto De San Francisco Trepa 54 Entramos A 52 Toya Toya Osores Ataque Chagüe Cambio de dirección Buena defensa De Jag Toya Nech Qué picante es Nech No Sí, sí, sí Es muy inteligente Sabe jugar con el cuerpo Es la experiencia Pero Ante La locura Que propone San Isidro Defensiva De querer Estar todo el tiempo En línea de pase Ser agresivo A la pelota Nech le pone Esa sapiencia Esa experiencia Y le sacó Un fullcito más A Ludueña Osores Shepard A pie firme Pero ni lo dudes Ni Lo dudes Pumba de Chagüe Esa puede ser una situación interesante Osores recibiendo en el poste bajo para generar juego desde ahí Chagüe Sánchez De Corzo para Camperone Camperone Rodríguez Zupi Sánchez Rompe Rodrigo Camperone Lo flojito que es Luis Lo flojo que es Luis Está literalmente perdido Pensé que iba a ser pintado No, no, no sabe cuándo salir No sabe cuándo defender No sabe cuándo ayudar Pero Arenga Nech Corto Rebote para Rodrigo Soles Haga Haga Buen pase A tiempo ¿Quién sino? Luis Del fondo Repone San Isidro No le tenemos miedo a nada a nosotros 7.52 para el cierre del tercero Del fondo repone el equipo de San Francisco Peloto para Rodrigo Haga Rodríguez Zupi Eterno Pick Central Buena defensa Crancheando De Toya Shepard Nech Al aro Toya Facundo Lo sigue Sánchez Buena defensa De Rodrigo Siempre Facundo Alexis Nech Contra Juan Ignacio Corta la pelota Jack Pegó me parece en el pie de Jack ¿No? Sí señor Va a ser para Chau En el momento que quiso pasar a Nech Justito se la tocó A Alexis Casi con el pie Fue con la mano Apareció con el pie Fue con la mano Y le golpeó el pie A Jack Shepard Toya 7'20 Toya Indirecto para Pablo Osores en la esquina Salta Cambrone Apertura Toya A 8 metros Yes Pumpa de Chau Bueno y ahora encontrando efectividad de Chau Es otra cosa Porque Verdaderamente Más allá de los 50 puntos Le ha puesto mucha intensidad defensiva Hay que reconocerlo Y bajó a 13 De 23 a 13 Rodríguez Zupi Juan Ignacio Lindo con mano derecha Muy elegante Rodríguez Zupi Burlándose Luis Dobla de San Isidro Nech 6'40 Tenemos por allí también ¿Por qué le pusieron ese nombre? ¿Qué hizo? Adminación No hizo mucho No tanto Doble para Necha Tiempo Anote Chau de Paraná Para descontar Con 6'15 Desapareciar De este tercer cuarto Se puso otra vez a 13 El conjunto debe el drama Rodríguez Zupi 5'6'4'3 Rodríguez Zupi Vaya Haga Sánchez Rodrigo Contra Shepard 1'1 Se arruga perfecto para ayudar Toya Ruba la pelota Y corremos para allá Iván Alexis Nech Nech Shepard El asesino de Alexis Nech Con entrepierna Hermoso Nech Entendió todo Alexis Nech Todo entendió Cuando pide tiempo muerto El entrenador de San Isidro Sebastián Torres Hay que hacer una referencia Al comportamiento corporal de Nech Parece que entiende Todo lo que está pasando en la cancha Sabe que su equipo va abajo Y sabe la forma Que tiene que llevar a la cancha Para poder achicar esa diferencia Tremendo le da ¿Quién se cree que tiene licencia para no defender? Es el camino que tiene en el 3 puntos Sin excusas, carajo Aplicado la regla O no sabemos lo que es No hay rango de tiro para Toia Es presión al balón siempre A la pantalla A la pantalla baja Germán Corzo A la pantalla baja Push Espejo y anticipo James Seguidor Switch Atiendan No sobre No nos sobra nada Duro Acá Hay que arrimar la bola del sexto Variante Variante Pero Zupi Zupi Germán Sánchez Zupi Back A James Germán Hilo O Zupi Si no hay nada En este desarme recibe Zupi Ok Y puede ser En la acción ofensiva que San Isidro está teniendo problemas Con el ataque de Chau Tiene que ver con la salida de Nech a 45 Hay cortinas de los grandes de Shepard y de Luis para que eso se produzca Y no está sabiendo San Isidro defenderlo Ahí fue donde puso El mayor foco al entrenador de San Isidro Tratar de romper esa situación Sánchez Falta el tiro En perjuicio de Rodrigo por parte de Shepard A la línea El conjunto de San Francisco Nosotros Estamos compartiendo La Liga Argentina por Deport TV Para todo el país No solamente A OVIVO Por TV Sino también por Internet En la página oficial De Internet De nuestra señal Por Face Live Y si no recuerdo mal Marco también por Twitter ¿No? ¿En vivo? Secuencial Perfecto Bueno Iré el segundo para el Rosarino Pelota rumbo al canasto Adentro Punto para San Isidro Marco Rossi Conoce a Rosé como productor ejecutivo Qué laburo que hizo el canal Con los Juegos Olímpicos de la Juventud ¿No? Tremendo Qué pedazo de laburo Tremendo Infernal chicos Todos Clap Toya Toya Shepard Triple amenaza Lo sigue Siuto Falta Y a la línea Chau A Germán Chuto Le pasó Le pasó lo mismo Que le pasó a Shepard En la defensa anterior Con Con Rodrigo Le dio la derecha Mano fuerte Y a partir de ahí Empieza el forcejeo Esa Ese intento intuitivo De querer Recuperar lo perdido Con el brazo Se gana Se gana los lanzamientos Shepard Convirtió el primero El segundo para David Por dentro Punto para Chau Y es un programón El de Sergio Hernández Entrenadores La rompe todo ¿Lo viste? ¿Te gusta? Qué pedazo de producto Por favor Qué lujo Se dicen muchas cosas Interesantes Como en Capitanes Igual Sánchez Sánchez Hague Va cayendo Cambrone Rodrigo rompe la línea Falta por parte De Luis En la línea El conjunto de San Francisco Claro En el momento Que juntó las piernas Luis Ahí lo vamos a ver Ahí ve En ese momento Que Los jugadores Juntan las piernas Es cuando se producen Los fules Si hubiese mantenido La base Con Con las piernas Bien abiertas Bien plantado Otro hubiese sido La historia Porque Hague No tenía lugar Por donde pasar Y el traste Bastante más abajo ¿No? Todo el tiempo Todo el tiempo Nech Es un poco lo raro De este juego ¿No? Que cuanto más En el piso Estás plantado Mucho mejor es Toyana Osores En definitiva Es un juego De acción Repentización Intensidad Y a propósito De Joseph Lubisch Bueno Bienvenido al juego Joseph Jad Rodrigo Buen pase Para Cambrone Corto Lanzamiento Para James Recute para Chau Sale Toya Es un momento Chau 10 Y puede bajarlo Facundo Toya Pausa Lectura Linda finta De Jepard Osores Jepard Luis Doble Y falta Y vino Y vino Joseph Vino Joseph Lo que La poca solidez Que tiene El extranjero De Chau En defensa No por la intensidad Sino porque De alguna manera No se encuentra bien En la rotación Del bloque defensivo Lo empezó a portar En ataque Con un lanzamiento De dos puntos A cuatro metros Y este Gol y full Que saca Con un ganchito En el poste bajo Con su nivel De energía Y de entrega Y de entusiasmo Y sabiendo Que es un recién llegado Y con esta buena mano Que también está mostrando Porque la verdad Que tira bien Para ser tan alto Un jugador Para darle Unos entrenamientos Y unos partidos ¿No? De Handicap Bueno De estar 23 abajo Se puso A 7 Echaue Rodríguez Zupi Planta el tiro Largo rebote Para Luis La mano para el costado Va a ser reposición Para San Isidro Pero Con 14 segundos Para el tiro Sánchez González Indirecto Para Fede Ponce Rodrigo Poste medio 1 con 1 De frente al aro El rosarino A tabla nota Pobre de San Isidro Dos veces a Shepard Por la derecha Rodrigo Beltramo Lo quiere matar Toya 3-20 Toya El equipo Cordobés Sin falta para dar Hace rato Toya Pasa el corte Para Shepard Largo el tiro Rebote El tercer cuarto Que está jugando Joseph Bluewich Pobre de Chau Que trabado Todo Se va a empezar A penar Rodrigo Zupi 6-7-5-4 2-50 Fede Ponce Misma situación Aclarado Buen pase de Rodrigo Doble de Santiago González Gran tercer cuarto De Rodrigo Sánchez Que Destraba De alguna manera La ofensiva De San Isidro Con buenas acciones Con lanzamientos Desde la línea Del tiro libre Y dando este Tipo de asistencia Dejándolo solito A Santiago González Falta de Féder Ponce La tercera Para La ficha juvenil De San Isidro Le quiero mandar A toda la gente Del club A Meguino Un abrazo gigante Han sido campeones Del 3x3 De la Liga Nacional Con su representativo Y han viajado A México De hecho Por semejante logro Representando A la Liga Y al Básquetbol Argentino Sigue Para todo Meguino Buena temporada Y abrazo grande Para su dirigencia Nech Adentro Y Gaby Quiero destacarlo Porque soy de Rosario Y porque sé Cuánto cuesta Tener un equipo Profesional En Rosario Como Atalaya Actualmente En el Federal Como Sporting Unidos En su momento En la Liga B En este caso Con Esportivo América Un club histórico Del epicentro De Rosario Jugando Esta Liga Argentina Así que A toda la gente De Club Esportivo América Bienvenidos a la categoría Vamos a ir En breve Exacto Noviembre Mirá vos 3 segundos Y están Muy bien cobrados Santiago González Estuvo más del tiempo Permitido En la zona Pero Me produce sorpresa Porque Es una acción Que se repite mucho Y que En el Vasque Argentino No No es tan llamado Se me viene a la mente Mellince Girombo Si, si Exacto Bueno Le pitan falta A Germán Ciuto No son buenos Los minutos de Ciuto En cancha Dos minutos 23 para el cierre De la historia En este tercer cuarto Recuerden Camiseta de Chavo de Paraná Corra de Chavo de Paraná En juego En nuestro hashtag De cada transmisión Numeral La Liga En Deporte B A toda la gente Que ya se ha comunicado Muchísimas gracias Son muchísimos Y nos sentimos Como siempre Muy acompañados El primero para Pablo Por dentro Punto para Osores 6 la diferencia Gabi La máxima fue de 23 ¿No? Si señor El segundo para Osores Agarré Punto para Chavo Se armó A 5 está la cosa Rodríguez Upi Ciuto Federponce Corzo González Rodríguez Upi Con 6 segundos Para el tiro Juan Ignacio Stopitiro Porto Buen rebote para Mare Sale Chavo Nech El picante de Alexis Nech Osores La puso en el piso Frente A la defensa De Ciuto Largo Rebote para Santiago González Ciuto 1'40 Rodríguez Upi 5 la diferencia Lindo pase picado Para el ganchito De González Mare Toya San Isidro Sin falta para dar Toya Osores Osores Rompe y descarga Nech a contrapié Buena defensa De Federponce Y Toya 5-4 Improvisa Nech Como puede Bestia Nech Hace rato Pecha de por medio En modo criminal Opa de Chaua Que golazo hizo Nech Por favor Eludió en el último Segundo La muy buena defensa Que le habían hecho Golazo Golazo Federponce Falta De Nech Tenía falta para dar ¿No? Chau Y le queda una más Sí, sí Le queda una más Qué pedazo de bomba Metió Nech Un golazo Porque Lo había defendido Muy bien Federponce Tenía la mano Encima Inclusive tenía Encima la mano Izquierda Que es lo que hay que hacer Pero en el último Segundo Es como que corrió El cuerpo A su vez Corrió La pelota Y con un lanzamiento Hermoso Gran partido De Nech A este momento Decíamos que era Lo más claro En el primer tiempo Y ahora en plena remontada Vuelve a aparecer Va a ser muy importante Alexis Para el Chau En la temporada Siutón 40 para el cierre Casi Le roba la pelota Luis Rodríguez Zupi Lindo pacificado Define Por zurdo Con mano derecha Pero se la perdonamos A González Sustovic Últimos 25 Diferencia de 4 Pelota para Osores Nech Iván Sustovic Eugenio Pasa y corta Osores Corto La última del cuarto Va a ser para el conjunto Visitante Rodrigo Zupi Tiene falta para la De Chau 8 7 6 segundos para el cierre Mani Ignacio Federponce Linda Triple amenaza Coch El aplauso Porque Federponce Entendió todo Triple amenaza Que resuelve Pausa Tiro La nota Y el conjunto Visitante Se pone arriba Por 6 Pausa 6-7-6-1 Ya venimos con un tremendo Último cuarto Por delante La secundaria la terminaste Sí, 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 sí La terminé En tiempo En tiempo Ser argentino Gana Garpa siempre En cualquier lugar del mundo Chicos digan que son argentinos Aparte vos tímido No sos Yo soy sí tímido ¿Sí? Acá tenemos que hablar Porque hay cámaras Igual lo está haciendo Bastante bien, ¿no? Vamos ¿La conociste en Tinder A tu novia? Sí Te diste de baja Por supuesto Obviamente no Tengo más Ella también se dio de baja Asumimos Yo no la encontré más Así que Por ahí intento Ver Que otro interés Por eso la radio Por eso la quinesología Era como Me llegaron Se viene a nuestro programa Les aviso a todos Sin duda Ya está Ya esto Ya encontramos Equipo Mixto Ya listo Equipo Mixto Segunda temporada Capítulo estreno Este viernes a las 22.30 En DeporTV Estamos de regreso Tremendo Cuarto El tercero Se ha hecho Echagüe De local Si algo hay que Reconocerle Al equipo local Después de ver Este tremendo Triple de Nets Ya Totalmente perdido Ahí veíamos El reloj en cero Decía que Si hay algo Que hay que reconocerle A Echagüe Más allá de que Le convirtieron 50 puntos En el primer tiempo Es que Nunca Dejó La intensidad De lado O sea Cuando le convirtieron 50 puntos Fue porque Es como que Estaban desbocados San Isidro Aprovechó bien Cada ofensiva Que tuvo Jugaron todos Los del equipo Visitante Muy Al pie de la letra Pero Echagüe Nunca bajó La intensidad Y en el tercer cuarto Encontró Esa efectividad Que no tuvo En el primer tiempo Y empezó a cortar Balones Con esa intensidad Que trajo Desde el minuto cero Gran mérito Para Beltramo Gran mérito Para sus jugadores Que a pesar De estar 23 puntos De estar 23 puntos abajo Nunca se entregaron Gran valor En cualquier deporte Eso Último corto En marcha Y además Gabriel Una estadística Que evidentemente Le guiña el ojo A Echagüe de Paraná Que había tenido 8 pérdidas En el primer cuarto 7 en el segundo De esas 15 Hay una diferencia Física Entre Feder Ponce Y Nech Si lo toma Con el brazo Izquierdo Carlos Justito lo toma Con el brazo Izquierdo Nech Decía que hay Una diferencia Física Más que física De altura Entre Feder Ponce Y Nech Que pareciera Como que viene Desde el banco La orden De intentar Darle Rédito A esa situación Primera acción Primera acción Ofensiva De San Isidro Perdón Carlos Fue la pelota En el poste bajo Para Feder Ponce Un jugador Que tal vez No esté demasiado Acostumbrado A jugar En ese lugar Sustovic Ataque Chaué Alexis Nech Con el ar Entre ceja Y ceja Yes 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 Pumba de Chaué Corzo Hierro Su momento Chaué Su momento Asesino Alexis Alexis Luis Alta de González Qué lindo que es tirar La cocha Y meterla Ni te cuentes Meterla Esa es una circunstancia Bueno Repone Alexis Nech Shepard Eugenio Sustovic Primer minuto Del último Que se ha cumplido Balón para Luis Que la puso Luis Hierro Se le escapa La pelota A Moreno Balón para San Isidro Feder Ponce Rodríguez Rodríguez Zutti Ciuton Peroto para Santiago A tiempo ciega Pero con falta En esa defensa Nech ¿Para ser reposición De fondo o tiros? Tiros ¿No? Tiros Tiros Más allá De sus dos Seis Cuando se pone De frente Pareciera como Que le gusta más El primero Para el Histórico E inagotable Santiago por dentro Punto para González Seis la diferencia Se vendrá Sánchez A la cancha Para el conjunto Visitante El segundo Para Santi Por dentro La diferencia Sube a siete ¿Quién sale? Feder Ponce Buen ingreso De Feder Ponce Shepard Falta de corzo La presión Tiene esas cosas Si te rompen Rápidamente Esa línea inicial Estás en problemas Sí Y el punto débil De cualquier zona Presión Es el medio De la cancha Porque Los jugadores Están De alguna manera Involucrados En una casa gigante Que ocupa toda la cancha Poner la pelota En el centro Es De alguna manera Romperla Moreno Pausa y tiro Lo que me gusta Ese tiro Ese freno y tiro Me encanta Pero aparte Con ese tipo De elevación Si después de un pique Uno toma ese Salto Como lo hizo Moreno Y le puede sumar Efectividad Lindo Alan Muy lindo Ataca a San Isidro Siuto Sánchez Rodrigo Le corrige el tiro Yepa Rebote precisamente Para David Salecha Para ponerse Otra vez A una posesión Eugenio Sustó Sustovich Moreno San 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 Alexis Y entonces Nech Entre piernas Se le escapa la pelota Recupera tiempo Es un toro Nech Roba Rodrigo Suple y corremos para allá Tres contra uno Pase Corzo Corzo Corre cuando hay que correr La tira cuando hay que tirar La pasa cuando hay que pasar Corzo Es el jugador de San Isidro Esta noche Moreno Ala Moreno Nech Diferencia de 7 7 y medio para el cierre del partido Buen estepte González Falta de quien Ah Que se la línea Buen estepte Santiago Buen estepte Santiago Pero la inducción que hace Corzo Para llevarlo a ese lugar Tiene mucho que ver Fijate la postura de Corzo Está casi con los pies paralelos A la línea lateral Induciéndolo a Nech Para que vaya A ese step Y encontrarse con Una pared como Santiago González Esa es la típica situación de fondo Exactamente Nada más que Santiago En lugar de quedarse muy en el fondo Y muy Este Dos o tres pasos atrás Es como que empuja Y va a buscar la pelota Ataca Zani Pelota para Rodríguez Zupi Ahora Ciuto La puso en el piso Va Germán Dos pasos Manos zurda Rebote para Luis Pienso de pase Salvo Eugenio Sustovic Ataque Chávez Sustovic Luis Luis Santiago Sánchez 7-2-6-5 Juan Ignacio Rodríguez Zupi Pantalla directa Freno y aro López Dobla de San Isidro Te estás enamorando de varios Porque hay un montón que frenan y tiran ese tiro divino a 5 metros Muy difícil de defender Un tirito que un peladito que usaba la 23 con camiseta roja En otro lugar del mundo Se cansó de hacer Ese tiro para los uno o los dos Cuando juegan un pick directo Y el grande defiende suelto En lugar de ir a hacer un step o controlar el tiro Espera suelto para que no haya rompimiento Es clave Y siempre decimos Hablamos con Con algunos amigos entrenadores Que tal vez sea Más aún por su talla Es complicado por la talla Pero Lo que le estaría faltando Al bestia de Facundo Campasso Ese freno y tiro Para sumar una herramienta más a su juego ofensivo Igual con lo que tiene anda más o menos, ¿no? Ya lo va a hacer Suto Lindo pase volado para Rodrigo Anota Sánchez Mucho oficio de los dos Mucho oficio Vos sabés que Venían planeando esa jugada desde hace mucho tiempo Se venían hablando Y salió perfecta ganándole la espalda Mostrándole a Suto la mano más Más alejada Del cuerpo Entró un globito Colazo de Rodrigo Mare Si la pelota está acá Por encima de la línea del tiro libre ¿Cómo es? Vos tenés que ponerte por delante O te tenés que poner tres cuartos ¿Cómo te tenés que poner? ¿Y por qué te ponés con el culo así? Porque te tira el pase de skip ¿Está? Entonces Está bien Está bien la intención Pero vos te tenés que poner tres cuartos Porque el tipo está por encima de la línea del tiro libre ¿Estamos? No forcemos lanzamientos No forcemos lanzamientos Escuchame One Osore Low post Play Osore play Multigía Vos Mare Abrite Abrite Y el que le pasa a los cobre Se queda acá Se queda acá Acuérdense la cortina esta, Pablo Ey Vos ¿Está? Si te cambia Escuchá El no forzar lanzamientos fue la premisa de Beltramo En este timeout para Chaué Si ha logrado su equipo Establecer una paridad Sobre todo en la parte defensiva En la cual le han salido las cosas Algo que no venía sucediendo Más por mérito de San Isidro Que por errores del local Pero bueno Ahora Siguen en partido Más allá de los 11 puntos Lanzamiento para Osores Para Torres de la esquina Largo Rebote para Santiago González Sale San Isidro Rodríguez Zupi 5'50 Estamos compartiendo La liga argentina Para todo el país Por lo que ve Con Cocha Y todo nuestro impecable equipo De producción Comandados por Don Marco Rossi Corte perfecto De Corzo Porque si algo le faltaba a Corzo Era atacar en el espacio Sin balón Exactamente Hizo goles de todos los colores De corte De contragolpe De tiro de 3 puntos De tiro libre Freno y tiro Bueno Toya Facundo 3 de la diferencia Moreno A 8 metros Bomba de Chau Rodríguez Zupi Ya promedio De este último corto Juan Ignacio Rodríguez Zupi Sánchez Rodrigo Cambio defensivo Ángulo cambiado A contrapié Ciuto 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 Largo el tiro Buen rebote para Santiago Tole de González El conjunto cordobés Se fue arriba Por arriba Por 12 Es insoportable Reboteando Santiago González Osorés Toya 8-3-6-8 Toya No puede ir tanto para adentro Pero eso sucede No es lo recomendable Pero eso sucede Porque él confía mucho En su pase Acá lo buscó bien abajo Pero también tiene variedad De pases Para pasar por arriba Para pasar en globo La verdad que tiene Mucha lectura En el pick and roll Toya El hecho es que ya te abrís Y no sos un poco más punzante Como recurso Te queda solamente El pase Y no otra cosa Y por eso decíamos Abril En un momento del primer cuarto Estando 10 abajo Entra la cancha Sustovich Que empezó a ser mucho más vertical En el pick central Y empezó a encontrar más espacios Y mejores tiros Ataca Sánchez Corzo Rodrigo 4-20 para el cierre Pelota para San Isidro Por allá Juan Ignacio Corzo Corzo Falta el ataque de González Qué gran ofensiva Qué gran ofensiva De San Isidro Mucho movimiento Muchos jugadores Entrando y saliendo Un jugador grande Para reversar la pelota No salió Pero la verdad Es que fue Muy bueno La ofensiva Facundo para el fondo Balón para Pablo Osores Osores Mare A pie firme Sánchez Último 4 Rodrigo Zuti Recordamos Récord de 2-1 Dos victorias Una derrota Para el equipo de San Francisco No ha ganado En 3 partidos Eche agudo para NAC Zuto Corzo Rodrigo Poste medio De espalda y de frente Contra Jepard Germán González Topre de San Isidro Y todo nace desde el pedido Que pide falta también Ahí se provocan este tipo de cosas Los grandes espacios Mare Nech Alexis Enorme pase de Nech Enorme pase de Nech Falta Nosotros Nosotros Luego de partidos Estaremos en el Club Olimpia Comiendo Cenando Y pasando un rato Muy agradable Con todo el equipo de producción En tiempo extra Que es el restobar Del Club Olimpia Ahí en La Rioja 1-5-3 Aquí en Paraná Así que Para Don Javier Rosso Un abrazo grande Y en exactamente 20 Estamos ahí 25 Y a la noche Vamos a dormir A uno de los O el mejor Probablemente De la ciudad Seguro De la provincia de Entre Ríos Es top 3 El Maranço y Tantauer Sin duda 2-58 Para el cierre De esta historia 11 La diferencia Tendrá David Shepard Su segundo lanzamiento Pelota rumbo al canasto Adentro Punto para el Cháhué Totalmente en juego Sí, sí Obviamente 10 puntos 3 minutos Nada está dicho Rodríguez Zutti Corso Ciutó Sánchez Corta Corso Lo sacan por acá González Cuánta movilidad Nadie la pone en el piso Rodrigo Zutti Rodrigo sí la pone en el piso Sánchez Se apresenta Santiago A 5 metros González Toya Corre el Cháhué Corre Nech Dos y medio Alexis Siempre Nech Mare No sé si no caminó Pausa Aro La revertida Rebote para Rodrigo Zutti Primero Toya 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 Facundo Osores Osores Era Shepard Mal tiro La bola se pierde por el fondo Vasily reposición por el conjunto de San Francisco Buena defensa de San Isidro Que está jugando en la ofensiva como tiene que jugar Estando 10 puntos arriba y ya con el Cháhué Teniendo al reloj como enemigo Pero entregándose en defensa Haciéndolo muy bien Negando la línea de pase Mostrando la misma intensidad de siempre Corso Rodríguez 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 Repite González Apertura Sánchez Ni tiro Ni paso Por eso Del fondo va a ser reposición para el conjunto del tramo Toya Toya 1'45 Maré Nech Y ¡Entonces! ¡Festia! ¡Pum! Para el Cháhué ¡Wow! ¡Pum! 8'4 7'7 Casi Nech Falta Tenía para dar el Cháhué ¿No? Sí, sí Tenía Una más Entran bonus González Ciuto Sánchez 8'4 Rodrigo 7'6 Apertura Ciuto lo quiebra Buen rebote para Rodrigo Impecable Corso Rodrigo Zupi 1'15 Corso Sánchez Falta Muy buen partido De Rodrigo Sánchez Muy buen partido Completísimo Muy buen partido A mi izquierda Lo tengo a Sebastián Torres El entrenador Escucho absolutamente Todas las indicaciones Que le da su equipo Y puedo asegurarte Que En el último cuarto y medio Pidió En casi todas las ofensivas Que le den la pelota a Sánchez A partir de ahí Se provocó Todo lo que provocó San Isidro en ataque Hay cambio Cambrone a la cancha Y se siente a Corso Un minuto trece Para el cierre de la historia Ya están los dos en bonus Diferencia de siete Y Rodrigo Uno de los MVP De este cuento En la línea Adentro Y el segundo para Sánchez Rodrigo Adentro Punto para San Isidro Sale Toya Toya Diferencia de nueve Indirecto para Kien Sinonech Buen pase Mare Corto Rebote para Ciuto Y va a ganar El conjunto de San Francisco Juan Ignacio Rodríguez Zupi Ciuto Rodríguez Zupi Rodríguez Zupi Sánchez Rodrigo Ocho Siete Seis segundos para el tiro Toda la cancha en su cabeza Sánchez MVP Dobre de San Isidro Y ya que estás Nech Dios mío Este pibio es una cosa de locos De locos Tremendo 8-8-8-0 Ludueña A la cancha También va Rodrigo Haque Todos petizos Lo sacan a González Y a Cambrone Por un tema de libres Me parece Y de control Sí, sí De control Y de alguna manera También para equiparar El equipo que pone Chávez En cancha Que son La mayoría Small ball Claro Está Jeppard Lo va a tomar Todo Ay, ay, ay A tiempo Rodrigo Zupi Y justo pasaron Media cancha Siuto Siuto Ludueña Últimos 20 Siuto Haig Rodrigo Zupi Sánchez Ataque Alta de Sheppard Bueno Rodrigo Sánchez En la línea Yo me adelanté Cocha Tal vez usted Había elegido otro Y dije MVP Y tal vez no lo sea Tal vez sea Corso Entonces ¿Todavía no termino? Listo Sánchez 15.6 Iré en segundo Para Rodrigo Pelote rumbo Adentro Punto para Sani Del fondo Saleto Y a Últimos 10 Facundo Nech Mal pase Esta vez Esta vez de Alexis Va a reprimir del fondo Para terminar la historia Debería meter puntos Porque Porque Puede haber diferencia Gaby Gaby entonces El MVP Vamos con Mauricio Corso Vamos También está claro 14 de noviembre A veces miente con los tanteadores Tengo que hacer Que nos acompañe mucho incluido vos, de tener paciencia de que él genere juego, ha jugado un buen partido también, Rodrigo. Sí, sabemos que es un jugador con una talla importante en la categoría, en la posición de tres hay muy pocos jugadores que lo pueden llegar a defender, sabemos que ahí está la ventaja de nuestro equipo y de ahí genera juego, tenemos un muy buen juego interno, sumado a él, que es un alero, y bueno, nosotros nos comportamos, tomamos lo que... Hay veces que uno va a meter más puntos, otro más rebote, eso lo hemos hablado desde el principio, que tenemos una buena química con el equipo, no hay egoísmo, eso nos va a llevar muy lejos en la temporada, espero que sigamos así. Bueno, todos sabemos del esfuerzo que hace la institución por poner todos los años un gran equipo dentro de la cancha, ¿qué piensan para esto? Esperemos dar la talla, nosotros vamos paso a paso, poniéndonos objetivos a corto plazo, ir mejorando cada día, agarrando más químicas, sabemos que nos falta muchísimo, esas cosas del tercer cuarto no nos pueden pasar, si queremos ser un equipo para aspirar grandes cosas, en instancias decisivas, el rival no te lo perdona, así que bueno, seguir mejorando, entrenando, el domingo tenemos otro partido y nada, disfrutar un ratito y bueno, ponerse a entrenar de nuevo. Felicitaciones Mauricio, la rompiste hoy. Muchas gracias. Señores, la palabra del MVP elegido por Gabriel Cocha y también por parte importante de la producción, aquí ha ganado entonces 90-80 el conjunto de San Francisco. Gabi, como siempre, vamos a repasar el ganador del sorteo, camiseta de Chavo de Paraná, estaba en juego y Sergio Monzón es el ganador, arroba Monzón Sergio, felicidades para vos y muchas gracias para toda la gente que estuvo a lo largo de las dos horas de transmisión, muchísimos en serio, gracias por la compañía. La gente de la producción, estimado amigo Monzón, se estará comunicando contigo para darte entonces tu camiseta, tu gorra del conjunto de Paraná. Insisto, Gabi, nosotros nos reencontramos por Deporte B con la Liga Argentina el 14 de noviembre con Gimnasia Escriba en La Plata, Frente Ciclista de Junio. Ahí estaremos, Juan. Chau. Gracias a todos, hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.